La comunidad rusa de Valorant ha encontrado unos códigos misteriosos en el trailer de presentación del juego. ¿Quieres saber de qué se trata? Esto es un código EasyCode, creados por E-T-Z-Zurich. Disponen una sucesión de elementos cuadráticos en una matriz bidimensional. Los códigos aparecen durante el vídeo. Al principio se pensaba que era una decisión aleatoria de diseño, pero rápidamente vieron que es muy probable que no sea así. Las combinaciones encontradas son PRTCL-0207A1C, que por lo que se ve parece más 0Z07A1C, 002, 003 y 005. Nuestros amigos rusos contactaron con una persona de Riot oficial encargada principalmente de eliminar baneos de la comunidad VK de League of Legends. Para los que no lo sepan, VK es la red social más utilizada de Rusia, algo así como Facebook para nosotros. Básicamente, según la imagen que os muestro, le dicen Hmm, estás guardando un silencio sospechoso. A lo que responde Es una información muy secreta, no tengo derecho de divulgarla. Sigue las noticias. O próximas noticias, vaya. Al principio se creía que el código 0207A1C podría referirse al día 2 de julio, ya que sabemos que Valorant saldrá en verano. Pero no tiene pinta, pues en Estados Unidos el mes va antes que el día. Igualmente, si buscamos en Google 07A1C, sale una imagen con el logo del juego. Esto último lo he mirado yo personalmente y es cierto, pero nos lleva al Facebook de un tal Katsashim. ¿Tendrá algo que ver con Valorant? ¿O subió algo a Facebook con esa etiqueta porque lo vio en el vídeo y le pareció algo gracioso? Aunque un código no sea muy gracioso. Por otro lado, en esta imagen podemos leer VLRNT, que claramente es una abreviatura de Valorant. Y debajo las letras PRTCL. ¿Qué es PRTCL? ¿Partícula? ¿Protocolo? ¿O se referirá a alguna cosa extraña? Además de esto, en el vídeo aparecen ciertas coordenadas. Mosquito de mierda. Le mata. La calidad del vídeo no es muy buena, por lo que sugieren que sea algo así como 304036N1304004. Y hablando de coordenadas, cuando las cartas a los creadores de Corte Nido y ProPlayers fueron filtradas, también aparecían con lo siguiente 41.368ºN e 2.1535ºE. ¿Algún parecido entre ambas? No. O al menos yo no se lo encuentro. De hecho, esto es lo que aparece al buscar las coordenadas de la carta. ¿El Museo Nacional de Arte de Cataluña? Yo creo que tiene algo que ver con el evento cancelado en Los Ángeles y Barcelona por el coronavirus, ya que claramente esas cartas son invitaciones. Que sepáis que he buscado las otras coordenadas y algo habrá mal, porque o hacen una fiesta en un barco en las costas chinas o ahí no hay nada más que agua. Mientras tanto, Riot seguirá sacando más cosas. GameStar sacaba esta foto en Twitter, que tiene varias frases ilegibles, aunque personalmente, oye, la de Fight the Limits a mí me encanta. Y por último, en el último tráiler de Phoenix, se puede leer el código de todo el rato, 0Z07A1C y las letras KGDM. ¿Qué es KGDM? Pues yo he buscado y he encontrado que es un aeropuerto de los Estados Unidos. Seguro que con el tiempo todo saldrá a luz y quedará más claro. Pero mientras tanto, podemos divertirnos intentando descubrir qué es lo que nos quieren decir. Así que nada, mi nombre es Riku Zala y soy jugador top tier de Valorant desde antes de la beta. ¡Gracias!